Un saludo más especial para Dermotella. Un saludo más especial para Robin Guida. Gracias, gracias. Conta Dios, pues sí. El hijo del papi. El padre del papi. Gracias. Hemos invitado a Chiqui y Rodríguez a cantar de Belén y con vosotras. ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!